Atendiendo las facultades del señor Presidente de la República para atender esta emergencia sanitaria y en materia de salud, se expidió el Decreto 570. Esta norma establece un beneficio de carácter excepcional a los excombatientes desmovilizados individuales y colectivos antes de la firma del acuerdo con las FARC para que tengan un apoyo económico de carácter excepcional por $160,000 durante tres meses. Con este dinero, queremos que ellos puedan solventar algunas de las necesidades en sus familias o en sus hogares para atender esta contingencia. Este dinero será entregado a las personas que estén activas y cumpliendo con el proceso de reintegración liderado por la Agencia para la Reincorporación, que estén en permanente contacto y con esto poder apalancar todas las actividades que les permita a estas personas culminar con éxito esta ruta, este proceso en el cual tenemos 17 años tratando de llevar a estas personas que han sufrido condiciones de vulnerabilidad y que ahora le están apostando por ese tránsito a la vida civil, ese tránsito hacia la legalidad. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!